¡Qué buena musiquita, eh! Lo del nuevo Winter. Supongo que no tengo una copia de raña. ¡Mierda! ¡Ratioso el sonido como el de mi silla! ¡Toma, mi amigo! Voy a subir mi silla. ¡Uy! Bueno, venga. Vamos a dejar de hacer el bobo. Estamos en el episodio... ¿2? ¿2? ¿Sí? Episodio 2. Es que, como siempre, pongo un episodio de serie. ¿Qué caña pongo un episodio de serie? Sí, me lío. Bueno, episodio 2. Así que... Yo creo que vamos a darle ya directamente... ¿Me pongo la camp? ¿Dónde me veis? Oscuro como siempre. Mirad. Obviamente la dejo. ¡Mmm! ¡Hom! 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 Llega las cosas más inmersivas, más inmersivas, más rollo! Aunque sí, que no se me ve la demo. Por eso vamos a jugar sin campo. ¡Ehhhh! Y yo creo que ya... Vale, está esto así, y vamos a ir directamente al lío, oye... Por eso algo así. No me hace falta nada más... Es que 2 segundos para saber que funciona. Ok eso ahí, eso ahí, eso aquí, eso aquí... A ver un momentito aquí tengo que ver otras cosas... a ver sigue estando lo de la resolución en 936p si, vale, perfecto esto aquí volvemos esto aquí esto aquí y le damos, nos habíamos quedado antes de entrar al show, no? me parece, bueno aquí como veis me creo más personajes, es que como quiero probar todas las clases a ver si me convencen pues bueno, os tengo casi todas las clases hechas pero de momento la que más me está convenciendo es esta, de momento y eso que me podría haber sido incluso más fácil todavía porque ahora vamos a hacer un pequeño cambio si, vamos a hacer un pequeño cambio porque aquí en el Neverwinter Noches es muy bonito ser un dragón, si, pero es la cosa más libre del multiverso así que vamos a hacer un par de cambios aquí en los hechizos que van a ser los siguientes eran los hechizos esperate, no, no sé los hechizos es, creo que es aquí, básicamente a ver la forma salvaje mayor 1 pero si nos vamos por allí tenemos la forma salvaje normal y solo tenemos una transformación pero bueno aquí me intentaría transformar en pantera por el tema de abrir cerraduras pero me parece a mí vamos a ir con dos osos si, van a ser dos osetes y creo que es lo único que quería cambiar ¿no? porque aquí se va mejor esta que el oso me gustaría ver que invoco de aquí a ver, vamos a echarle un ojo no joder, le doy la cepa a descansar ¿qué juego es la cepa a descansar? la lanza, bueno, pues me va a dar un poco igual pero supongo que el oso será bastante mejor que el lagón porque el lagón, pues no sé no me ha convencido demasiado a ver ¿cómo puedo lanzar el conjuro? aquí a ver que sale bueno, sale lo terrible que no está mal pero me parece que el oso sigue siendo el mejor aparte que lo puedo invocar o sea, se lo cargan y le puedo volver a invocar de esta se lo me deja hacer la luna si vale, pues vamos a seguir poniendo aquí lo que teníamos protección contagio esto no puede estar mal si contagias a todos pero bueno esto me quita un bicho pero me parece a mí que vamos a ponerlo si o si y bueno, quitar la enfermedad en algún momento no viene mal pero por 50 euros me lo curo vamos a poner esto lo de chetar a nuestro bicho igualmente como estaba antes y se va a quedar esto igual, ¿no? la invocación esto así los trucos estos que han sido empanadas vale lo único que hemos cambiado es que el nuestro es el super oso ahí está el doble oso ¿qué pasa, bebé? hola jiji se muerden los ositos lo que tengo que... supongo que sí sí, sí gano experiencia vale oh, ya estaría ¿estoy realmente ahí? ¿me des transformo de oso? no lo sé vale sí, me des transformo bueno, yo creo que sí lo vamos a dejar así esto se puede ir a la verga al menos que el oso bueno, cuando me transforme no se miraré a ver si tengo algún talento especial aquí tengo la invocación por si acaso fuerza de toro no sé qué vale, perfecto oh, venga, vamos al zoo, ¿no? es esto el zoo, supongo ¿dónde está el mapa? ¿mapa? es como que casa de mini no era el zoo esto sí ah, vale la casa de mini eh... bueno, eso es una pieza de oro apago NP tengo que hablar también con la otra moza que me pedía no sé qué mira, le regalo con una mascotita y a mí me voy luego te consigo un vistazo y ya está voy a sentir el privilegiado de que trabajo está abierto a las 24 horas del día esto madre mía, 24 horas del día para venir a ver animales vale, muy buen diseño todo porque aquí hay una estancia vaciada que no sirve para nada eh, voy a echar un guardar pues a ver hola les ayuda cuando crezca vale piérdete no ves que estoy pensando en Diego a la familia mirarle directamente los ojos no mostres miedo puedo hacerte algunas preguntas la verdad es que no no pierdes ni tiempo con guardias y demás churma vete a proteger a alguna muchacha no te necesito aquí si ya veo mucho trabajo asustando a los animales y a tus niños como te dices escucha muchachos soy importante no tengo que aguantar este tipo de abuso de alguien como tú yo si quieres te pincho la cara de esa de mierda que tienes y ahí se te pasa idea diría que tienes miedo de la plaga al menos aquí todavía quieres tener el control menuda frasecita se te ha ocurrido de repente o has estado tal vez reservándotela para una ocasión así es que soy más listo que tú eres peor que ese estúpido de ruida de la night car hablando siempre en plan santurrón sin considerar el trato la tradición esa forma de de hacer el bien me pone enfermo venga déjame en pan necesito este sermón ahora no en un momento si no uuuh popo caca que animales hay aquí un par de tigretones y de panteros no eh espera vamos a leer el diario porque como que no me acuerdo de nada vale ostia si es verdad tenemos que hablar con este que nos va a dar oro a ver el ruido de abajo de un árbol no se que si 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 por encima si huelma la forma de no sé qué, no me acuerdo el nombre, pero hay una forma que ya avalancha y esa puede ser medio decente. A ver, vamos a ver si nos cuentan estos algo. Bonita colección, me recuerda a mis días con los ases de Aldarón. ¿De verdad pudimos enfrentarnos al mayor y más traicionero? ¿En qué era lo que cazábamos? Jabalí, eso, son unos bichos desagradables. ¿A qué días aquellos? Aunque estas bestias parecen un poco desnutridas, no parecen un gran reto. No es como en los viejos tiempos. Nunca se ha terminado de poner cosas en las jaulas en la que ha llegado. Pocas a veces aparecen agobardadas. ¿Has buscado dónde está el honor en pelar con una de estas bestias? ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Sí, señor, no como en los viejos tiempos. Joder, que sí, en los viejos tiempos. Hola, ¿puedes oírme? Todas las cosas de antes eran diferentes, pero ya... ¡Papá! Ojalá no tuviéramos que venir tan a menudo, pero desde la plaga, Billian no ha sido capaz de sacar a cazar a los muchachos. No es que me importe tanta sangre. Quiero hacerte algunas preguntas. Oh, por favor, no, estoy de humor para hablar. Ya bastante malo está aquí, pero Billian insiste en que vengan. Niños, ¿quién eres? Soy líder de Zemeria, soy cuidadora de... Blablabla. ¿Quién es William? William de marido. Joder. ¿Qué saber destruir? Sí que todos nosotros venimos aquí demasiado minutos. Adiós. Bueno, que... Muchos textos, ¿no? ¿Cómo llego a esta parte de aquí? Supongo que aquí abre un mecanismo complejo, sistema de pobleos, que me lleva a ese lugar, ¿no? No voy a poder abrir ninguna sola puerta. Entonces, ¿qué coño tengo que hacer? Habla otra vez con el bobo este. ¿O hay alguna puerta que me lleve al otro lado? ¿Esta? Vale, pues... ¿Qué vergas tengo que hacer? Bro. A ver, vamos a hablar con la chat y que tenía un poco más de diálogo. Si no, pues intentaré romper la puerta a puñetazos, como siempre. Y si no, pues nada, la verga. Ya volveré aquí a algún rodilla. Hacerte algunas preguntas. ¿Qué saber de este lugar? No me importa. ¿Le conoces? No, y no me importa, la verdad. Puedo tolerar la ruedza de mi William, pero no veo la razón para buscar a otros con las mismas actitudes. Pues bueno, vamos bien. Bueno, mi marido. ¿No se está adaptándome a la plaga? Me imagino que se siente defensa en el que que los niños se sientan de la misma manera. Sus intenciones son buenas, pero pongo una sola mente. Este lugar no me importa mucho. Si no te gusta este lugar, ¿por qué permites que siga así? No estoy seguro de quién crees que soy, pero no tengo este tipo de influencia. Mucha gente apoya al zoo. Muchos se opundían a su cierre. Sí. Haré que cierre en este sitio. ¿De veras? No me importa demasiado que cerrara. No obstante, no pienso implicarme. Ya tengo bastantes de lo que preocuparme en estos momentos. Jo, pero... Pues nada, no sé. ¿Cómo procedo? ¿No hay un interruptor? ¿Puedo abrir? No creo que me deje. Abrir. ¿No habla con el niño mierda? No sé si el niño mierda te quiere algo. ¿Qué dice el niño? Yo siempre fui a caer en el tiktoks. No tengo ni pinche verga de qué coño tengo que hacer, la verdad. Yo sé que estoy mayor y ya me cuestan las cosas. A ver si esta puerta se abre. No creo, porque cuando pone que está cerrada por el otro lado. No, la cerradura de esta puerta es de no ser compleja, por estarla así, esa puerta. A ver, a ver, a ver, a ver. Cerrado, cerrado, cerrado. Mira, toma por culo, que te pincho. Inmortal, ¿no? La puerta también. Maravilloso. Eh, bueno, sé que verga esto va a estar aquí. Así que me voy a pirar. O le pincho hasta la cara. Que lo mismo es un poco sádico pincharle la cara. Joder, más esta estancia es muy rara, ¿no? Esto de aquí. Como que tendría que haber aquí el árbol ese que dice. A ver. Le voy a echar un guardar y le voy a pinchar la cara a este hombre. Por si tiene la llave. No me ha servido nada a matar, ¿verdad? Bueno, 22 de pelis. Pues no sé qué pinches peregas tengo que hacer aquí de momento. Así que... Cargamos. Voy a usar el pergamino del tío Pepe. De todas formas. Pues si acaso pasa algo. O hay un árbol fuera o algo así. Es que el árbol creo que está dentro del zoo. Voy a lanzar con culo. Vale. Voy a lanzar con jugo. Vale. digamos, pero bueno, pruebo en el árbol este de mierda, que dudo que sea, la verdad. no sé, pasando del tema del zoo, vamos a hablar con la moza si es que me acuerdo dónde está moza hola puedo entrar aquí no? bueno, no a ver amiga tengo la llave de armación de el mal del mal este, deja que la vea, si está la llave, puedo detectar los contraconjuges sobre ella, bendito sea señor, ciudad de un lado de la verdad, verdad creo que si entraba yo antes y mancaban un par de cosas me venía bien bien aunque no por mucho tiempo si lo desea el señor guarda la llave y vuelve con el diente del hechicero entonces te recompensare por ambos como desea el señor la gente puede tener miedo de la venganza de Maldemo y también en el almacén pero espero que puedas hacerle cambiar de idea conseguí la llave fue arriesgado ¿no sería justo algo de oro? supongo que tienes razón vale aquí tienes 12 de confío creo que sin entrar en el almacén había cositas dentro pero bueno para la mierda de oro que dan aquí al principio del juego tampoco pasa mucho vale disturbios toda secreta vale ahora tengo que hablar con uno de los guardias que no me acuerdo en qué casa estaba no sé si estaba en mi bar o estaba en no sé dónde estaba entra aquí a ver si está aquí o estaba aquí creo que estaba aquí no está en la caja no mira ni tenerlo de la caja esa ojo hay un montón de cosas aquí eh que tendría que mirar ¿está? ¿está aquí? no es un poco venga bobos hay que quedarse en tu casa de mierda no tengo puntos de golpe temporales si no me echa ningún hechizo no entiendo no la da ahora esta al paso de la misión ¿dónde cogemos a estar este chorro? eh eh yo ni en la taberna de la comida rasa pero no había ido a la a la el ¿dónde puede con estar tóra del sitio? es mi puto vale, no se como coño se entra, soy bobo eh, aquí, no se, me manda como una pechusque y donde esta? es este? es este no? Samuel ya ha vuelto al cuartel, me sorprendió mucho ver lo que había ocurrido, no que que lechicero fuera tan revido aquí tengo la recompensa de 300 euros, un poco más de lo que guardia se puede permitir ahora por decirte a muchos de los que han dado después de todos amores, un amigo íntimo estás seguro de que no puedes permitir tomar el juego de todo esto, amigo, y de nuevo éxito madre mía, que besos hemos hecho hoy voy a añadir un poco de mi propio oro, 375 pop, pero esto es todo lo que puedo permitirme gracias de nuevo, me has ayudado mucho más de lo que esperaba, ahora si me desculpas aún tengo muchas cosas que hacer oro oro, 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 os hablo todo, todo vuestro punto, oro es mío, así que estoy teniendo una mierda de oro vale pues aquí estaría medio finiquita o todo, me falta el zoo me falta el zoo que es esto y me faltaría lo de la casa esta que no se que pinche verga tengo que hacer y tendría que mirarlo en internet y lo de la casa esta no se una de las casas que hay aquí no se cual es por el resto ya estaría rápido sencillo y para toda la familia nos vamos a ver a nuestra amiga Aribeto que tengo mierda aburrir no tengo que ver para que servía esto el cáliz que esto me suena a que hacía cosas aparte igual que la sala de dragón pero bueno para vender hola bebe he conseguido recuperar otro reactivo buen trabajo wow pica la chorro a esa gracias a Dios emocionosa no necesito oro 500 piezas de oro bien mientras que no voy a cajar siempre es que me den macho hola contigo me apela a tu diálogo que quiero a la tienda vale vamos a gastar el oro primero esto espada en la verga la verga la verga esto creo que salía ganando mucho menos si a 120 y pico de oro ganaría esta mierda esto más una modificador era mejor ok ok que dice bobo que combate eres tonto o te lo haces que combate madre mía esto se ha quedado cuajado tío no se estoy en un combate super poderoso vamos a salir de aquí a ver si que pasa se ha buggeado esta pinche mierda o que mira que mala partida no se no se se le ha dado una pechusque porque lo mismo la he cagado por guardar y se me ha quedado ya buggeado para siempre no se se me ha quedado atontado vale esto mira tío déjalo 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 no se que te pasa si que tontería te ha dado pero déjalo vemos que no puedo usarla armadura base 5 más 1 osea sería 6 osea que es mejor si o si pero no me la puedo poner por no se porque estoy en un combate épico contra contra un suidecar vamos a vender el resto de porkies esto creo que me lo había dejado para para el temita que te cuento mirote a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda esto no se ya ni para nada voy a la prisión tampoco me se ni para nada pero no me va a dejar prenderla evidentemente esto fuera fuera esto me lo iba a poner creo fuera 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 y ya estaría ¿no? aquí mira como este espacio va a ser desaprovechado si o si voy a meter aquí las piedecitas estas que me sobran no para no tener que estar yendo al puto cajón de los cojones la voy metiendo aquí y al menos a por este todo el espacio ya llega casi justo para todas vale entonces ahora lo que tengo que hacer es coger esta mochila ponerla aquí en esta mochila no tengo ni idea de que cojones voy a meter ¿eh? la esplendor del super águila o mira a la verba y esto también y esto también vale pues esto también fuera me da un poco por culo el tema de lo de la armadura esta que no puedo verla no puedo probarla no puedo hacer nada no sé me está dando un poquito de como si me vaya a buguear esto me da bastante por culo el no poder descansar ¿eh? como se ha bugueado pero a este creo que hable con él y creo que me daba una misión que la voy a ir a hacer ahora en cuanto lea del diario porque no recuerdo donde estaba creo que estaba en la península ¿qué parte de la península? ah ah vale aquí dejamos las cosas pues es que esta mierda se te llena de la mierda esa me suena que me suena que es que me suena un montón que el cáliz de los cojones se había apagado me suena muchísimo la verdad es que esta como los enfadado ¿no? como si quisiese pegarse con alguien no se que cojones pasa la verdad y esto nada mierda es que mira es que ni en el cajón aquí te quedas aquí te quedas aquí te quedas dardo más uno por aquí esto por aquí vale la carta de olef eso lo necesito esto no lo veo para nada y esto pues nada estoy en un combate mágico contra un ser mágico y no puedo hacer nada vale a ver el diario templo de no se quien quizás no se que es se encuentra actualmente en la recién descubierta de la tumba en la tumba a través de las bodegas de una casa en la parte en una de las casas del distrito de la península creo que siempre en la partida del picaro si pero en esta como que pase totalmente pero totalmente vale pues vamos a a ver esa experiencia no se que le pasa no se que está como bugeado queriendo atacar algo y por eso no puedo mirarlo de la armadura y esto se me queda aquí también puesto en los puntos temporales no se es un poco raro todo un poco que lo que es vamos a la península a buscar la casa espero que no tenga mucha pérdida pero si es que es que cuando fui con el picaro si que entré en una casa no se cual espero que este marcado en el mapa sería aquí el centro oeste no se vamos a ver no se esta cosa de aquí muchas puertecitas cerradas que no se que a ver que te pasa a ti pues si muy bien venga creo que esta me daba una misión de matar a alguien seguramente pero bueno como fui muy directo a hacer cosas pues creo que me lo he soltado un poco eh sigo en un combate mega épico no joderse se me va a quedar a buguear de esa vida tío se me va a quedar a buguear la mierda de eso del combate y me voy a poder descansar y me va a poner la partida esta corrupta ya veras como me bajo de la partida y me la voy a poner corrupta pues esta en modo ataque por rato que puta mierda tío que mierda más grande vale aquí no hay guajada nada a buscar la casita creo que era una de las de de estas de aquí creo eh pero bueno no me acuerdo bastante que me acuerdo que era aquí aunque me lo ha dicho luego la misión a ver si es esta no es esta pero bueno me quedan bogos aquí oh que viene aquí que te pincho la puta cara esa de albóndiga oso oso no 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 o no 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 lo no no oso A ver, aquí. Vale, sí. Hola. No me hagan mucho caso, ¿vale? Soy un simple oso. Hostia, hasta que vea trampas. No tengo mucha vida, no creo que me mate. Las trampas. A pisar trampas, loco. Ah, bueno, hace falta que las pise. Uy. Se ve que se me ha olvidado quitarme el... Ah, vale. Es porque no puedo ponérmela porque no es de mi clase, ¿no? Y nada menos puedo decirme que estoy en un combate épico. Moda intermedia, creo que no. Ah, bueno. Que soy un oso. Que soy un oso, vale. Que se me olvidaba ese pequeño detalle. Que soy un oso. Que no puedo usar cosas. Bueno, ya me deja descansar. Hola. Soy un enviados. Gracias a los dioses que están aquí. La plaga ha sido... No sé qué. ¿Qué puedes contarme sobre las tumbas? La tumba es lo que me ha perdonado en muchos años. Aquí exactamente cuántos. Era una amiga fiel del pavo este. El fundador. Que se ha olvidado de esta tumba. La plaga, no sé qué. Casi muerta. No obstante, hay un diario. Suponía que le escriba a Jacob. De ahí encontraron... Leído. No sé qué cofre. ¿Dónde están las demás tumbas? No lo sé. Y bla, bla, bla. Se ha encontrado... Creo que no. Creo esperar los estos dos cadáveres. Otras preguntas. ¿Qué sabes sobre la plaga? ¿Puedes contarme algo? Venga. No lo hablo más de ello. Pero se verá el suyo. No sé qué pecado. No sé qué. Bla, 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 bla. Contribuyente a... Bla, 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 bla. No me traería... Tino... Bla, bla, bla. Que sí, que hay mucho de esto. No tengo ganas de leer. Vale, sí. Que sí. Que me tengo que leer el diario de la tía Agatha. Buscando su asistente. Espera una recién descubierta. Toma de no sé qué uno de los compañeros de aventura. De no sé qué. Bla, 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 bla. Brilly ha guardado un cofre que hay en el exterior. De la tumba a... Creo que es que estoy interesado. Fue una francia de descifrar el posible establecimiento de la tumba. La suma de accesible a los atanas de las casas de la zona del oeste del distrito de la península. Ah, vale. Son todas las casas de salas de mierda que hay cerradas, ¿no? La del reloj. Creo que es la del reloj. Es que me suena mucho la del reloj. ¿Es este cofre o es el que hay fuera? Vale, parece que es este. Oh, regalitos, ¿no? Chupi. Ah. Ah, bueno. Pero esta mierda creo que no me dejaba abrirla. De todas formas. Pero están guapas, ¿eh? Las armas. Impresión del peso. Chupi. Ah, vale. La búsqueda inicial de Pepe Largo. De ganado del mendigo. Lo que antes me enteré de los mollos, vale. Me da igual porque el nido del mendigo ni lo he tocado. Distrito del barrio suroeste. Las indicaciones son vagas. Aunque el libro indica que menciona que es probable que cada tumba esté sellada. Una puerta protegida mágicamente. Vale. Creo que eso va a ser la parte que ya viene en internet. Y es justo la de la casa esa. Eh, nido. Distrito de los muelles. Y... Y creo que aquí está la de esta. Esto de las artijos. Me la da de la tumba de la península. Diamante del bosque si las estaciones nunca mudasen. No sé, estoy... Estoy que no puedo pensar, eh. Creo que tengo que meter algo con el cofre este. Bueno, ni puta idea, la verdad. Eh, no lo voy a dar muchas vueltas, eh. Si me voy a otra zona y ya está. No sé si subo una vez al lago negro o abrir la puerta esa. A ver. La tumba de no sé qué es accesible a los herederos de la zona de una de las casas de la zona. Ojalá, pensé que estoy en ella. Al menos que sea esta. Es que creo que es esta. Y que tengo que meter algo en el cofre ese. Según lo de la traducción. Mueve las casas que están cerradas. Si no, a la verga. Si no, ya lo miraré en internet. Es que... No, no tengo la mente para pensar ahora mismo, la verdad. Si te digo la verdad. Aquí no entré, joder, no entré a ningún puto lado, eh. Hola. Mercancías. Oh yeah, bebé. Tienes cositas, eh. Si me permite, me transformo, ¿vale? A ver, coño. ¿Verdad? La más cuajada esto es que se va a volver a bulear. Ah, ahora sí me dejas. Es que... Es que... Es que, ¿dónde va a parar, tío? ¿Dónde va a parar? Tiene que lo más fallar Cano. Venga, se sabe. Tiene que lo más fallar Cano. Y fallar los hechizos es un poco jodienda. Pero bueno. Toma, se lo usa. O a ti para siempre. Vale, no creo que haya ningún casco mejor. Barazadete. Y en las capas... A ver. Carisma más uno. Muy bien. A ver si me mola más esta, la verdad. La del derbío. Me gasto la pasta en esa capa. Aunque... Es que da un poco igual. Si es que voy a ir transformando Pokémon. Principalmente me quiero una capa si voy a ir transformando Pokémon. La verdad es que sí, es que es torterina. Fue. Pa' chocas a mí, no lo. Ya me lo gasté en otra cosa. Bueno, es que sí, no tengo una transformación en los... En la pega. Que tenía que estar descansando a ver qué es... A ver, voy a echar un vistazo a alguna de las cosas de aquí. Y si no, me piro. Me piro al lago negro. Es que... Pues... Bien, me voy a pirar ya. Ya lo voy a pirar en internet esto. Pues no tengo ganas de andar con acertijo ni pensando ahora mismo. Si te digo la verdad. Mi ganas de pensar ahora... Son nulas. Soy nulas. Y de hecho... Bueno, no lo voy a meter. Por si acaso. A lo malo que nos va a tocar dar una vuelta bastante larga. Porque me hay tepeos aquí buenos. De ir a distrito de la barriga. De ir a no sé dónde. O sea, me va a tocar dar la vuelta una vez. Hasta tomar por el culo a la casa. Para adivinar. Sorpresa, ¿eh? Habría esta... Encuesta, no. Bueno, sí, encuesta. Habría esta encuesta. ¿Consiguieron descifrar lo del sótano de la casa del lago negro? ¿Sí o no? Para los que quedeis juntos. Os voy adelantando que seguramente no. Conociéndome seguramente no. Madre mía. ¿Quién está acá y chillan? Como si no hubiesen mañana. A ver, ¿por qué chilláis tanto? Está limpio. He matado todo. Solo estoy yo y mi oso. He matado absolutamente a todo el mundo. ¿Quién coño chillan? ¡Cállese! ¡Qué! ¡Me cago en el fuego! ¡Qué susto me han dado, mi hijo de puta! ¿Vais a aparecer siempre? ¡Que peguéis al oso! ¡Que peguéis al oso! ¡Que peguéis al pinche oso! ¡Que me dejes en paz! ¡Vamos! ¡Lo vais a matar! No sé. ¿Cuánta vida tengo? Creo que aguanto dos golpes más. Habla con mi representante el jabalí, por favor. A mí déjame, 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 déjame esta que me trajo menoso. Tuvo un momento último para quitarme el doloroso. Marete, anda, porque veo como estos son críticos, los conozco, que son muy espabilados. Wow, qué increíble botín. Esto no lo había cogido ya y se lo había dado ya. ¿Esto no lo había hecho ya? ¿O estoy yo zumbado? ¿Lo había hecho ya esto, no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué me vuelve a salir? No lo entiendo. Fue la idea que lo había hecho ya. Creo que me mataron, quizás. ¿Alguna de esas que me mataron sin querer? Puede ser. Bueno, vamos aquí a la casa de tía Agatha. ¿Por qué? A ver, tiene una pinta. ¿Veis aquí? Que apesta. Descansar, descansar, descansar. Tenía que practicar un poquito el mago. Más que nada, para cuando me canso este juego y le dé al Elder Gage el Gucho. Ay, joder, no me sale el nombre. Bueno, sabéis cuál os digo. Cuando le dé al juego ese, que este siguiente tengo en mente. O el Fallout. Tengo ese o el Fallout en mente. A ver, creo que este es fácil, ¿no? Creo que si me meto en el cofre. Coño, si me meto en el cofre esto, se abre la puerta, ¿verdad? Y lo que pasa con los gatos más es que tengo que meter algo que no se cojones es. Creo que un granate. Seguramente tengan que meter un granate o alguna cosa de esas. Buenísimo día, chavales. Adiós. Que me metan, por favor. Me van a matar. Me van a matar. Madre mía, de amor hermoso. Creo que se ha autosalvado al entrar en la mierda esta, ¿no? El distrito. Hala, hay 42. No me jodas que hace puntos 20 minutos, ¿no? ¿Tú sabes? ¿Dónde coño es a guardar esto? Hace 20 minutos, ¿dónde coño era esto, tío? El centro de la ciudad. Hace 20 minutos, ¿qué cojones he hecho hace 20 minutos? Mira, la verga. Pensé que voy a perder un puto huevo de experiencia. He perdido un huevo de experiencia de oro, pero... Ha sido fallo mío por imbécil. Hostia, espérame. Espérate, 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 espérate. Espérate. Espérate que casi la lío otra vez. Espérate que casi me enfado y me desaporto directamente al sitio de las mega espaditas. Y... No, no, no. No, 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 no. Esta vez voy bien preparado. Hombre, que se voy bien preparado esta vez. Vamos a chetar al oso. De hecho le voy a poner esto también al oso. Ya que a mí mismo cuando me transforme el oso no voy a poder. Esto también. Esto también. Luego me transformo yo. Y después de todo eso... Vamos. Y obtenemos la venganza. Y básicamente matar toda esa espada no me va a dar ni la experiencia que he perdido. Pero bueno, esperamos. Hola bebé. ¿Qué dices? Que me transportes. Coño. Bobo. Vale. Voy a morir. Y me voy a 20 minutos atrás en el tiempo a la vez. Ajá. Muy bonito. Venga. Gracias. Cargar. No sé dónde estoy. Fue hace 20 minutos. Pero... Hasta luego bebé. Vale. Vale. Venga. A tomar por el culo. Creo que es la vez que descanse aquí fuera. Estupendo. Ay dios mío. Y todo por lo guardar. Que bobo soy de verdad. Que bobo soy. Mira esto se va a ir a la verga. Es que paso de estas mierdas. He perdido 20 minutos de mi vida. Me siento... Genial. No tengo la palabra que describa. La sensación que tengo en el cuerpo. Me siento... Ojalá que sí. Que te vas a volver a bulla. La verga. La verga. La verga. Eh. Uh. Me han dado aquí un amuleto. Si yo sin llevarlo. Pues mira esa pestaña. Si no. Que sí que ya está. Que no hay nada más. Es que cuando se me ha guardado fuera. Ya había venido cosas. Si. Vale. La piedra de tiaga de aquí. La otra piedra también de aquí. Esto de a mí. Fuera. Piedecita. 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 Joder. Que coñazo de esto. Es todo. Ay señor. Que mala suerte tengo. Esto me pasa bueno guardar. Estoy aquí de tranquilo. De pachanguilla. Y me vienen las espadas del tío Gilito. A metérmelas por el culo. Y me han follado. Que si me han follado. Madre mía. Les apena los cojones todo. Que sea un oso. Les apena la hueva. Que si. Venga. Que te voy a ayudar a localizar las tumbas de la tía Agatha. Que si. Empezamos. Que tu culpa me ha matado y he perdido este miedo de mi vida. Sopla pollas. Eh. Esto fuera. O que para nada. O que para nada. O que para nada. Las chaves esas también tendría que tirar las armas por el culo. Esto fuera. Fuera. Las chaves también. Lo tengo que haber vendido. Y ya estaría. Esto. Está. Vale. Pues el resto de cosas. Al suelo. 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 Adentro. Y adentro. Y adentro. No mierda. No. Bueno. Vale. Esto va aquí. Entonces. Ah no. Ay dios. Complicado es esto tío. Vale. Vale. Eh. La 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 la. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y. Esto aquí. Esto aquí. Chupi. Ahora. Tendré que tener alguna poción aquí. Haz eso rápido. Dale al puto botón de pausa. Que para algo está. Ya. Eso no me lo puedo poner. Porque es mágico. Me pone el país de la magia. Vale. Pues ya estaría. Lo que pasa que ahora. Pasando eh. De ir al otro. Pero oportunamente. Paso. Que si que si. Que el templo de ti. El templo de tu. De tu espada también. De tu espada también. De tu espada. De tu espada. Te van a matar unas espadas mágicas. Eh. Cuando tenga más nivel. Eh. Vendete contra sus espadas. Vuelto. Pasadlo. Vale. Y nos queda los bueyes. y el huendigo. Vamos a los muelles. A ver qué se encuentra por ahí. ¡Jóñame esto! Bueno, que si quieres un tío rando, creo que yo fuera. ¡Como persuado, bebé! ¿Qué tal? Ven, los muelles. Parece que desde los muelles está lleno a rebosar de asesinos y de atacadores. Sus actividades parecen sospechosas y merece la pena investigarlas. ¡Vamos ya! ¡Nueva zona! ¡Nueva zona! ¡Nueva zona, bebé! ¡Nueva zona, bebé! Esto no me cuenta, bobo. ¿Por qué sabes que os ha dado mal por aquí? Bueno, si ya me lo han contado. Captura, no sé qué, no sé cuánto, puedo ayudar, bla, 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 bla. Dame recompensa, si no te dan por culo. A ver este cajón. Primo, guardarme un poco de oro ahí en el cajón, para mi gasto, hijo de puta. Uy, que viene, que viene a pincharme. Toma. Te han pinchado la cara, pero bien. Uy, aquí son muy poquitos, ¿no? ¿Se los mato hasta yo? No me digas que tienes que ir aquí, Albert. No me digas que el primer sitio al que te estoy, ni la península, ni bollas, es aquí. No jodas. Estoy poniendo un golpe. ¿Sabes por qué tanto lado es esta zona? No sé nada, solo estoy apoyando... Bueno, sí, debería... Ah, tener cuidado con tu equipo. Parece caro, bastante valioso, sí. Hola, ahí. Pasarás hacia una fosa, ¿por qué chiques a la gente? Yo no estaba, no pretendía, maldita sea. Esto pasó en un carro ni de oro. Mira, no tiene problema, solo buscaba un blanco fácil, obviamente, ese no me lo estuvo, así que me marcharé. ¿Para qué necesitas el oro? No sé, solo que oí que si vas a bastar una cura para la plaga era también una sortita. Déjame volver al trabajo. Nunca podré permitirme a este ritmo, podía robar a todos los barrios y no tenía suficiente seguro. ¿Qué puede decirme sobre la subasta? ¿Quién yo no sé mucho? ¿Es una data bien asolida para organizar los marineros de sangriento? Eso significa que Banggood está involucrado de alguna forma. Donde mi ejemplar del anuncio, de todas formas, no puedo oír, pero no me haga daño. ¿Qué sabes sobre la taberna? ¿Qué sí, que sea un sitio que hay aquí? No me gustas hacer esas, se me hace como que empieces a correr. Háblame sobre Banggood, principalmente... Que te pides, tío, que corras. Que corras o te pincho, que estoy muy loco. Bueno, a ver si. Que no tiene más información. A ver el papel que me ha dado. Me parezco mis tres papeles. Bla, 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 una taberna. Resumen de lectura, bla, 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 una taberna. Vamos a hacer total. Si es que si no, no uso estas mierdas nunca. Toma, toma. Toma. ¿Me vas a dejar ponerme la armadura ya de tía gata o todavía no? Que de hecho veis por culpa del buro de la armadura. Con peso de mal, pero bueno. Que me la pela un poco ponérmela, ¿no? Como si me transformo, no sé, yogui. Como que da un poco igual, ¿verdad? Tengo un oso con 14, BD con 17. Tengo fuerza, inteligencias. Eh, a tope. Eh, ¿estaba ciego? ¿Por qué se veía tan oscuro? Libros. Hola. Ah, vaya. Me esperaba alguien malvado aquí. Eh, necesito información. Eh, no sé qué, no sé cuántos. Eh, que nada me contestó ya. Necesito información sobre el distrito de los muelles. Si hay algún lugar en el distrito, que sí, que bla bla, bla bla, mucha charla, charlita, charlita, mucha charlita, plagas, no sé qué, no sé cuántos, que sí, que me la sudas. Que si no me das una misión, me la sudas, tío. Yo estoy aquí por oro y la experiencia, experiencia y dineros. Eh, amigo, ¿me puedes dejar de seguir? ¡Hola ahí! O te tengo que matar. ¿Puedes parar? ¿Para? Para o te mato. Último aviso. Bueno, ¿meta forma en Super Pokémon Bolivar y no va a haber nadie o qué? ¿Se ve que no? Ah, a mí me parece que hay fiesta. ¡Vamos, que hay fiesta! Soy un oso. ¿Este oso puede hacer cosas? O sea, ¿tengo algún ataque especial? ¿Como oso? No. Pero vale. ¡Hola, bebés! ¡Que soy un puto oso loco! ¡Que te muerda la cara! ¡Toma, toma! ¿Cómo lo que? Toma. ¡Qué rico! ¡Qué rico está el mundo! ¡Jiji! ¡Soy un oso! ¿Veis? Al final me daba la noche de su basta cualquier bobo de estos que mate. ¡Oh! ¡Las moneditas! ¡Uh! ¡Uy! Las moneditas esas me suenan que se vean para algo. Me están queriendo sonar. Me están llegando andas cómicas que me dicen que esas moneditas se vean para algo. Creo que podía comprar algo chulo con ellas. Me está empezando a querer sonar. Bueno, pues oso abre cofre. Oso sube. Ayúdame. Ayúdame, oso. Así me gusta. Hacemos una parejita de osos yendo por el mundo a... A resolver los problemas de los humanos. ¡Ah! ¡Qué ruido más excitante! Que seguro que entra perfectamente. Pero bueno. Al final voy a mandar todas las potis a la verga, eh. Bueno, esta zona está servida. Vamos para arriba. ¿Qué por qué tengo esto todo el rato puesto? Los otros puntos hechos de golpe. ¡Hola bebés! ¡Uy! Mucha, muchísima cantidad de gente, eh. No me voy a tomar mucha medida, pues el blusso. Bueno, el blusso. ¡Uy! Que ahora puedo hacer cosas. Debería ir con un pincho que no tiene matoma. Que te me duele la puta cara. ¿Qué te muero? No. Son muy débiles estos, eh. Comparado con la peña que me salía por otros sitios. Va a resultar que el primer sitio que ir es este, ¿no? Aunque te marquen la misión que si la península, la primera pista de la península. Me da la sensación de que el sitio más facilito es este, para subir de nivel, eh. A ver, hay que registrar esta mierda. Porque te da estas monedas. Y me suena que estas monedas serán bastante útiles. Así que voy a tener que abrir todo, aunque creo que las monedas las tienen los chorbos. Que mato. Pues bueno. No me viene mal mirar todo. Vamos a entrar aquí, bebé. Que seguro que hay más monedas. ¡Oh! Que va a matar gente. Información. Información. Que sí, que eres un random. Tú. Bueno, que sí que sois bobos, ¿no? Ah, que os fucken. Me voy. Nadie me quiere aquí. No nos quieren, oso. ¡Oso! ¿Qué tal, coño? Bueno, chavales, pero a mí no es este cajón, ¿vale? ¡Uf, qué rico el cajón! ¡Hasta luego! ¡Vámonos, oso! Vamos a entrar en esta otra casa. ¿No veo otra casa aquí? Voy a caberos ahí. Voy caminando por la vida, siendo un osito muy feliz, masacrando a todo peña que me vea por aquí. Es que el problema de esto es que no se estaquea, porque el juego este es bobo. ¡Bobo! A ver, las putas pociones de la polla. Al final voy a tener que meter otra cosa que son pociones aquí, ¿eh? Osito no lo sabe. Hola, primo. Uy, 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 hasta luego. Ajá. ¡Socorro! Habla con mi otro oso. Que hables con mi otro oso. Que me deje. ¡Que me deje! ¡No, porro! ¡Me quieren matar! ¡No! ¡Oso! Que me matas tú, el tonto ese que está lanzando flechipollas. ¡Oso! ¡Me cago en tu puta madre, oso! ¿Dónde me he metido? ¡Me he metido un enano! Que no quiero morir, por favor, que son 20 minutos. ¡Déjame! Por favor, dejadme en paz. ¡No, no, no! ¡Que me mata, que me mata, que me mata! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Déjame, déjame! ¡Guardias! 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 ¡Que me siguen! ¡Que me siguen enano! ¡Guardias! ¡Santa verga bendita! ¡Por Dios! ¡Viva que me morí otra vez! ¡No, no, no! ¡Que sale de la zona! Esto he perdido mucha experiencia. Me voy a deslocalizar donde estaban las moneditas. Madre mía, había habido feliz creyendo que era el dios y... Y más o menos cien cuentas quitándose a meterme puñaladas. Vale, bueno, bueno, hala. Vamos a volver a chetar oso. Oso... 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 Oso, con potis y... Y parecen a las artesas. Creo que se guarda cuando descanso. Así que se guardará aquí fuera. Un cofre es? A ver. Vaya. No, oso no. Haga el cofre. Sé que te gusta, pero déjalo. Bueno, pues monedita gratis. Perdo experiencia. ¿Pero qué vamos a hacer? Pasaba de morir, la verdad. Vamos, que... Me super lleno de pociones, eh. Grote, me darán oro por él. Más monedas. Vale, pues vamos a intentar hacer el mismo recorrido. Se ha venido bien, ser humano. Y a ver el lanzal puto dormir en la cara. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? A ver cuánta gente ha despachado aquí el oso. Una poquita, eh. Hostia, ya los había matado antes. No. No, nada. Que sí que todos tienen el mismo anuncio de subasta. O sea, ya lo sé. Quizá está sobrecargado de pociones, eh. Como apenas estoy usando. A ver, vamos a ver si por aquí a le queda algo loso. Bueno, había bastante peñita. Y no hay vienen más. Bueno, bueno, esto es lo mío, eso, bobo. Ah, nada. No he visto estos puto monedas. Bueno, lo bueno de haber perdido 20 minutos antes es que no he perdido todas las experiencias que tenía. Me he quitado como mil de experiencias. Porque son matar bastantes bichos luchos que saben. Vale. Voy a echar un vistazo a ver si hay algo por aquí. Que se hayan muerto. O algún bobo como éste. Ven aquí, bobo. Que te voy a pinchar la cara. Vamos. Que tiempo ha sido la vida. Tenéis muy poquita vida, bebés. Normal que me revientan. A mí también. Yo mato yo siendo un ruido a pocho. Vamos a entrar aquí. Oye, ¿qué hay? No hay nada. O es que es sorpresa. Hay que si quieres un random paso. Gracias por tu poción. Y hasta luego. Vale. Creo que aquí es donde te haría que ir. Pero bueno, voy a limpiar un poco el mapa. A ver, esto tiene un nombre propio. Anne, mi mujer, no sé qué, no sé cuánto. Bla, bla, bla. Texto, texto. Que sabe, bla, bla. Texto, ok. Función. Después es un transporte que voy a sacar de los muelles. Eh, no sé qué familia. No lo juro, soy honesto. Pues juro que eres la persona como el niño. Pero no le hacen ese acierto. Quien a ese hombre y pagarse como la es. No es una verdad que jodas. Para mí, hay un precio elevado. Pero me va a mucho más de lo bien. Sí, no creo que te hace. Es que no la treta. Ese calique. Y tal. No he dado nada. Que sí, que era el moleto para mí. Que te jodas. El moleto para mí. El moleto para mí. El moleto para mí me ha quedado yo, pero vamos. Joder, cerrados. Déjalo, oso, déjalo. Se crema para el re de oro. No te molestes. Vamos a limpiar el mapa por aquí. Seis de oros. No hay nada aquí. Joder, qué sonso. A ver, la pila esta. Aquí sí, una pila que me suelta de esto. Anda, venga. Toma por culo. Turita. Mechito. Vos con el que hablar. Por que lo oye el mitad de la pocha realidad. Por el cuerpo modernario, ¿dónde está la esperanza? Bueno, es complejo. Incluso ante la muerte, comprende que hay un propósito para todas estas cosas. No que tu bendición. Que te foque. Vale, pues. Voy a echar un último vistazo. A ver si he limpiado ya todo. Y ya vamos entrando en las casitas estas que me hice por aquí. Joder, qué peda. Ahí son las pociones, tío. Te voy a guardar otra cosa. En las mochilas estas. Porque es que las pociones es un lío. Es un lío porque no se stackean. Ni tengo que estar yo mirando. Para ver si las stackeo yo. Un puto coñazo, tío. A ver, pues me tengo aquí esta. Y ahora se resulta que no iba ahí. Y luego me tengo que estar mirando. A ver si tengo una poción. Que sea repe aquí. Y así tu hercado. Así que está repe. No me he estado metiendo mucho meter esto aquí, eh. Pero bueno. Y ahora vamos, eh. Joder, cofre cerrado. Eso me ha hecho mucho de menos el pecaroslo por eso. Pero bueno, se va a llegar oso. Le va a meter un sopapo y lo va a reventar. Pero bueno, tampoco es tan malo. Es que para el cuarro de oro, quédate con la incertidumbre. De que coño habrá en el cofre. Pues... Eso me huele a vino. Esta peña de aquí me huele a vino. Me apesta. Me he hecho un guardado. Pero le he sabido. Bueno, donde me da la gana. Es que vas a intentar impedirme. O bonito se informe. ¿Dónde puedo conseguir uno? No puede. Así de sencillo. Me da la gana en el sanguínto. Consigo que se me juegue cuando se hace miembro. Y solo renuncia a él cuando se muere. Estoy más dispuesto a darlo a tener pojóncito. Eso. Solo te voy a avisar una vez. No somos madrones atlantes. Somos bandidos mal alimentados. Si quieres me apetear un combate a hombres en el sanguínto. Será mejor que te apartes. Si quieres me apetear un combate a hombres en el sanguínto. Se me encargo. Juntaselo a oso, ¿vale? Yo miro. Solo me hacía falta matar a uno, ¿eh? Pero... A ver. Me hace un poco de magia. A dos mil bebés. Ya, te pincho. Jiji. La estrategia del mago. Dormir y pinchar. Madre mía con las pociones, tío. A ver, mi no te lo puedo quedar. No quiero vino. Vale, pues ya tengo el uniforme de tía Agatha. Me lo voy a poner, por si acaso. No quiero. Tiriti. 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 Titi. Ah, magníficas. Qué guays. Un broche. Me suena el broche Se suena pago Pues está abierto el cajón Vamos Vamos, cofres Muere, 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 muere Que textura del agua, eh Mira que viscosa Joder, más pociones, tío Impresionante, eh Una cantidad de pociones Ah, que no tiene entrada Al barco este Mira que sí A ver, como me voy a hacer El espacio aquí Ay, se me ha olvidado la cara de mierda Que tenía Por qué no es igual que me retrato Por qué leí esta cara Hola, bebé Como que infestaciones a bandejas Hay enemigos aquí Hostia, vale Que se lo quería Que la literal No se refiría que había ladrones Sino que estaba lleno de bichos cochos Deja pasar a luz o anda Que petas de estos De mierda Lo que pasa es que las recetas De estos no me acuerdo De ninguna Si que el este de escarabajo Servía para hacerte Que si un espadón más uno O más algo Sé que te servían para cosas Pero sé que no me acuerdo De nada Bueno, tampoco me importa mucho Que este personaje El tema de las armas Pues me voy a transformar Vamos a dejar espacio Para que pase el oso ¿Qué es tú? Eh, hola Muerto Muerto porque hay una puta puerta en medio Tío, esto es Esto es realista De verdad Es que ¿Dónde coño es el que sabe? Antes de matar a estos Memo, ¿verdad? Joder Muerto porque los pichos Estos de mierda Deciden que te tienen que quitar 40 de vida Y cuando intentas huir Hay una puerta Y un oso en medio Y ya está Me resulta maravilloso O sea Me resulta increíble Toma, ese estúpido de mi amigo No me van a guardar aquí al lado No joder Es visto de mierda Bueno, bueno A ver si Que hables con mi infante Y yo paso de luchar Que hables con mi puto oso Bobo Que demono la veas Pues anda que estos Tienen ya un nivel Más acorde A lo que me llevo Enfrentando todo el rato Habla con el oso Anda Y cuando estoy saliendo de muerte Veo que me quieren matar De toco Vale De toco De este Creo que había cosas interesantes Pero como no Joder Es que el puto oso Te quieres quitar del medio Tonto el culo Que el doble No funcionan Tanto picho de mierda Así es que tengo que dejar Que el oso haga sus cosas Y ya está Yo pasar de luchar Hasta que no se hundea Tú O el otro bicho Pasar Porque es que Todas las veces Que intenta luchar Yo me han matado A menos que me eche todo esto, pero es que si me eche todo esto y luego me transformo, pues no me voy a parar, básicamente. Vendetta. Hola. Hasta luego. Venga, oso. Haz lo tuyo. Yo ya, eso es por yo, una vez, eh. Paso que yo lo maté en el poder de sala del pito. Yo soy yo así, que me la meto por la espalda, y que hago... Rucurru. ¿Puedes hacer Rucurru? Si es que tiene una mierda de vida, me lo meten muchísimo. Tiene mierda de vida, me lo meten muchísimo. Esto lo de siempre, ¿no? Lo tomen de mi primo muy borracho. Voy por allí, a ver. Bueno, creo que esto es para poner a la parte de arriba, ¿no? Pasando. Guardad. Tenía que estar donde voy a guardar cada vez que entré a una estancia. No eres así, entonces dormí, ¿verdad? Pues... es una forma de dormir. Ojo, es la muerte. Oso, pues los a dormir. ¿Por qué me he quedado aquí pillado? La puerta de mierda, me han rodeado y me han reventado. Es una mierda de bichos. Que lo revienta el oso como si fuese en caca. Pero me quedo... ¿Ves? Como me... Cuando se pone alguien ahí, me hace bodyblood y no puedo pasar. Y ya está. Y muerto. Muerto un bobo. Y habló de mi oso y la puerta. Hola, voy... Pues no. Cálmate. Hostias. Saluda a... A los honores. Que me parece que lo malo que es de las arañas es que son súper ágiles y cuesta un puto gogarlas. Al menos cuando me lo pasé el juego con el guerrero, muerto. Este que me ha matado una araña. Morían de uno o dos golpes. Pero hasta que lograba darles un capón... ¿Dónde he puesto esto? Está pasando lo que creo que está pasando. Sí, ¿verdad? Sí. Está pasando que... Se ha quedado detrás de la puerta. Ay, Dios mío. Ahora ya puedes... Estas puertas, ¿eh? Están... Moven absolutamente todo. Guau, que lucha más encarnizada. Están en veneno. Son más putas. Yo que no puedo hacer nada. Está el oso en el medio y no puedo pasar. Así que pues a mirar. Hasta que se lo cargue el oso. ¿Qué voy a hacer? Creo que no puedo ni hacer esta mierda. Ya está. Ya está muerto. Mate a su oso. A ver. Oro. Oro. Y... Chaleguito. Sin identificar. Vale. Me gusta. No está mal, no está mal. Prosigamos. Guadá. Joder, me bastan pastidos. Esta puerta es demasiado compleja para cortar. Esta puerta es un juro de tu padre, tu madre y tu abuela. Maravilloso. Pues algún día volveré. De momento me tengo una araña. Vamos a ir al piso arriba. Que seguramente esté la palanca que la abra. Aunque he visto que está todo esto limpio. Me están vacilando, tío. ¿Es porque detrás de la mega puerta que no puedo abrir hay un bicho? No. Sí. Supongo que he llevado a otro sitio. Bueno, no puedo descansar. ¿Qué le vamos a hacer? Pues no descansemos. A comernos más trampas. Hola. Buenos días. Hoy. 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 Oso por favor, ¿lo ves a atacar a esta mierda de bicho? Joder, te ha gustado. No, que le va a lanzar mi mega chismapote. Toma. ¿Puedo...? Ay, de verdad. Tengo que morir justo a la puerta. Esto. Bien, gracias. Wow, otra poción. No tengo que ir a base a vender todas las pociones. Todas las pociones pochas las voy a mandar a la verga. No hay ninguna palanca ni interruptor. Vaya. Sobreviviré con 52 de vida. Sin tener grafo más venoso, ni piel robliza, ni cosas de esas. Vamos a probar. Por ejemplo, con la campuesta. Pero mi cara es de... Vaya. Que chopecha. Es de que chopecha. Quien esperados. Esa es mi cara. Mi cara es de que chopecha. Entonces no me lo esperaba para nada. Venga la verga, vete a caminar a tu padre. Ok, encima está cerrado. Vamos, jope. Menos mal que puedo abrir la base de hostias. Oso, por favor, ¿me puedes ayudar? De... De la gesta. Echa el menor se lo peca. Para desactivar estas tampas de mierda. De ver los putos cofres de las pelotas. Madre mía, una onda más uno, loco. Madre mía, una onda más de sangre. Del tío dragón. Pues nada, tenemos la puerta. Que no sabemos cómo pene se abre. Esperaba que hubiese una palanca... O algo. Pero... Cuando está abajo de la palanca, os estoy cienísimo. Sigue. Sigue nada. Puertas misteriosas Un poco más si tabulase Vería mejor el tema de palancas y cosas Debe de centrarme en mis ojos de elfo No parece que haya palanca ni haya nada Lo que no se puede me deja descansar Un poco raro Bueno, hay que aguardar antes del cofre Imagínate que te pasas todo esto Abres el cofre y te mueres Y luego tener que pasarte todo Porque te ha matado con un cofre de mierda En el cual ya sabía que tenía rampa Lo que no esperaba es que me matase Bueno, me lo esperaba Si no, no lo hubiese guardado Ya, que no puedo descansar Descansar, descansar, descansar Guau Mapas Vale, nos queda solo esta parte de aquí La casita esta, porque no se Hay una puerta que no se puede abrir No como yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Porque me estoy muriendo de sueño Porque he dormido poquísimo Y me parece que hay mucho todavía por hacerse Así que seguramente esta tarde Cuando me despierta la siesta O esta vez yo creo que ni el café me salva Así que me he hecho una siesta Y lo flipas, loco Y a la tarde volvemos Le damos durete Lo he guardado Si De hecho me hace mucho Un guardar Aquí, al un día Pues nada amigos Para los que estéis aquí en el directo Nos vemos en la tarde Y para los que estéis en Youtube Pues nos vemos en el siguiente